¡Suscríbete al canal! ¡Ah, eso está bien! Sí, a ver, jugar A ver, ahora me carga ¡Ay Dios mío! Vale, ahora sí, a ver a ver si carga Vale... Puede ser hombre A ver, nueve segundos, diez once, doce trece, catorce quince, bien, ya voy a ganando 17 segundos 17 segundos, chaval, en iniciar el juego ¡Tripa! No, pero entonces gano yo, porque dije, ah, pero si antes estaba en el híbrido, pues entonces te dará ahora menos, o sea, te dará menos, pero no tanto como yo pensaba, entonces, claro, pues no hay tanta diferencia, entonces... Yo he ganado, yo he dicho, de quince un poquillo más, quizás y tú has dicho, pues de diez a catorce coma nueve, así que, te calles No, no, de diez a catorce coma nueve, cuando antes tú lo tenías en un sata y ahora tuvieras un ssd Te voy a comer la vida, eh Vale, voy a Pues tú estás... a comer algo de esto, venga Se tiene alguno de... ¿Qué pasa Paco? Paco, Paco, Paco Paco, 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 Paco Paco, 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 Paco Tenemos algunos bloques que están un poco así hecho en mierda, eh Si, me lo han contado a mí también Está, está, eso bien Joder, bróder... Bien, 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 bien Albert, ¿me ayudas? ¿A qué? ¿Qué quieres que te ayude? Pues a reparar la moneda Yo tengo madera ¿Cuánto? ¿Cuánto? 151 ¿Cuánto? 151 Eso no es madera Vale, pues si no me quieres ayudar no me ayudes, ¿vale? Lo haré con estos de hierro Chicos, la estática que tienes es muy vasta No sé si puedes, eh... Intenta pegar un grito Sopla Sopla, sopla por el micro Vale, ya está A ver, habla Sí, sí, ya no hay estática Yo soy un mago Hombre Mientras yo te de los hechizos, tú eres un mago El problema es que te intentes inventar todos los hechizos No te flipes, no te flipes No te flipes Mejor a la muralla a hierro, eh A la cemento, que estoy muy loco Bien, 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 bien Y los potatoes Guay, eso sí que suena ahí fuerte Vale Vale Un burajo Un burajo Un burajo Un burajo Que te voy a volver a casa Tú, ¿sabes dónde está la motosierra? Sí ¿Dónde? Por algún cofre de casa Pero abajo, arriba Ni idea Suelen estar en estos cofres Aquí motores de sobra para hacer cosas Eso no podemos dudarlo Vale Pero no hay lo que yo busco Y tampoco es que lo haya buscado mucho Aquí lo he buscado más Onde he estado menos tiempo Pero he estado mirando más tiempo Y aquí está esto He estado menos tiempo Pero he estado mirando más tiempo Guau Es que el problema es ese, ¿sabes? Que si tú miras a la izquierda Después miras a la derecha Y después miras al frente Hay veces que tienes que girar a la derecha Para ir a la izquierda, ¿sabes? Qué gracia lo veo Eh... Creo que en serio No encuentro la... Seguro que la he visto Está en un cofre de estos Si no la he visto ¿Pero tú seguro que la has visto en un cofre? No, no sé No me acuerdo ya Ha pasado mucho tiempo Joder macho Aquí abajo no creo Este... Si acaso están arriba Eh... ¿Sabes si hay...? ¿Tú qué es? Vale ¿Sabes si hay por ahí algún...? Estoy seguro tío Creo que he visto alguno tío Algo... Algo de hierro Ah, hierro Lo tengo todo... Lo tenía todo yo Más cita Para reparar mi... Mi hacha ¿Qué dos hachas aquí están? Tantos jodidas macho ¿Algo no hay? Uh-huh Entonces no tienes lingotes de hierro, ¿no? Ah, lingotes ni uno Vale, entonces hay que hacer alguno ¿Dios? Dime que... Hay algo de hierro aquí ya Hay algo de hierro ahí ya No hay nada No, pero tú me has dicho que no lo digas Mira, aquí vi hierro Vamos a ir haciendo esto mientras... Mira que no hago, salgo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Hay que ir a la mina Tampoco es tan difícil hacer cemento, eh, Dalbert ¿El qué? Que anda que te costaba a ti hacer cemento Tampoco es tan difícil Si, cuando voy yo a por piedra Y la meto en los... En los... En los... En los... Hornos, si No, forja Eso También son hornos Necesito... Son hornos de fundición, chaval Técnicamente... Un poquito A ver, necesito madera Aquí había madera, macho Dame, venga Hay que ir a por ella Aquí había como un hueva Como... Tres mil de madera Vale Mira, aquí hay dos de madera Toma Vale Supongo que con esto ya podré reparar Bueno... Podré meter más Ahí estamos, machote Tú dame un arco No Siempre igual, macho Es recomendable Siempre me pides lo mismo, tío Pero si es que... No me has hecho un arco Desde que... Desde que me hiciste lo anterior Es que no puede ser ¿De nivel? 300 Oh... Pero hace mucho que lo tienes Así que tampoco es que sea Pues sígueme los materiales Y te lo hago Venga, hombre, no me seas rata Anda, ¿qué se siente Dalbert? ¿Qué? ¿Qué se siente Dalbert Cuando te hacen eso? Yo creo que tengo el volumen... No, pero es que yo tengo el volumen alto No es que esté el volumen alto del juego No es que esté el volumen alto del juego Sí, dices Sé que viene un zambicídico Sí, dices... Se que viene un zambicídico Mmm, gracita Uy, que viene... Estaba en la base de... De cemento voy a llamarla, eh Hay muchos zombies por aquí, eh Un segundo ¿La cerveza? Va, ya estoy Vamos a ver... ¡Joder! Madera ¿Tienes madera? Eh, no Tengo un poquito, pero... Hay que ir a por madera ¿Has visto cómo está esto encementado ya? ¿El que está encementado? Todo esto, tío, ¿no lo ves en cemento ahora? ¿El qué? ¿La pared? Oh, la pared Bueno... Mira, cuando venga... Gata a lo mejor en eso si te... Te dice... Oye, mira... Qué bien Joder... A ver, hay pa' de un segundo... Y ya ha dejado todo... Todo el olor a tabaco A ver... Esto no puede ser Dile que eso está malo Dile que no es bueno Mala gente No puede ser esa Eh... Tuvo que hay zombies al otro lado de la muralla A ver si puedes... A ver si le haces un poco de aislante sonido aislante ¿De qué te servirá? Pues de que no lo escucho a los zombies y no me... No necesitas un hacha, Dalbert Me haces un hacha y yo te hago el arco Vale... Dame los materiales Pero... me lo haces nuevo el hacha, eh? Ah, sí... No, no, no... Que me hagas... La que me hagas... O sea, que la que hace su última sea la mía Ah, vale... Pero si me haces un arco... Da igual si me lo haces ahora o de hace un rato, eh? Vale... ¿Ves? Ahora hago así... La patata da... La patata da... Porque si lo veis, eh... Había plantado no sé, muy pocas platatas... Y me han dado cuarenta y pico... Y ahora pues estoy plantando y... Y da, y da... Ya tengo el arco de alber, vente pa'ca Vale, pues vente aquí que estoy... ¿Me has hecho el hacha? Ya no tengo los materiales... Están en el horno... El hierro... O vente tú, vente... Que estoy aquí con un hacha... Ahora voy yo a probar los materiales... Hacerme otra... ¿Estás? Si... Boea... Toma... Ahí tienes... Espero que sea la mía nueva, eh? ¿Me has cogido? Suelta... Quítate de ahí... A ver... Toma tu arco... Es verdad... Y no me ha dado el arco, sin vergüenza... Pues si te lo he tirado... Boea... Boea... No, no tengo los cojones... Ah, no vale... ¿Qué? Yo tenía un arco... Que estaba roto... De nivel 600... Y es ese... Tienes saber que me ha dado roto... Ah, vale, por shock... ¿Cómo voy a hacer... ¿Cómo voy a hacer el solido de alber? Yo no soy como tú... Ahí... Mira el autoide... Que como me cuida... A ver... Tampoco te pase, ¿sabes? A ver... A ver... Haciendo... Para el siguiente plantaré también de esto... Pero ahora ya planta café... Talbert, me han dicho que para el siguiente... Arco... Ya serán nivel violeta, ¿no? Eh... ¿Arco? Sí, el arco sí me son violeta... ¿Qué? Hay arco... Hacha... Pues me tengo que poner a hacer hachas... El problema es que como yo tengo que grabar vídeos... Pues... No puedo... Estar un episodio haciéndome hacha... Se lo suple de igual, tío... Lo grabo yo... ¿Seguro? O sea... Vosotros los que estéis viendo... Los pocos que estéis viendo este vídeo... Porque... Si veis... Los episodios... Los primeros... Los primeros episodios tienen... Pues... No sé si... 40... 60 visitas o una cosa así, ¿no? Pues... Los últimos están teniendo 20... ¿Cuál es, Dalbert? Más que yo y todo... Eh... 30... Que te sientas orgulloso, Dalbert... Que yo no tengo ni eso... Ha bajado bastante... La revolución de mi canal ha bajado bastante... Como ahora solo subo 7 days y cada uno o dos días subo... Subo... Menobor o... Calto Adams o alguna cosilla de esas... Pues... Tengo que volver a agarrar toda esta zona... Me da pereza... Ya así eso cuando... Yo me deje de dar pereza... Lo haré... Mejor youtuber que la vida, tío... Mejor youtuber que la vida, tío... Mejor youtuber que la vida, tío... Me gusta tu trabajo como youtuber ahí... Voy a dejar de hacer esto... Si me da... O sea, si me da pereza... ¿El qué? ¿Que me da pereza? ¿Que no me ha acordado? Has dicho... Voy a hacer esto si no me da pereza... Y en plan... Ah, guay... ¿Pero el qué? No sé... ¿Qué estás diciendo esto? Yo no lo he visto... Esto es un científico yo... ¡Ah! Sí, ya, ya, ya... Lo de... Lo del huerto... Sí, yo creo que sí... Los huevos que habéis... Habéis ido rompiendo... Y tal... Y rellenándolos... Sí... Sinceramente... Gracias por dejar la forja encendida, eh... Sin hacer nada... Estaban haciendo cosillas... No estaba haciendo nada... Tómalo... Estas de aquí sí que están haciendo que... Cuidado... Hay un zombi... Esta de aquí... No está haciendo nada... Esta forja de ahí... Está haciendo algo... Pues ahora... Ahora sí... Ah... Ahora sí está haciendo... El hombre... Vale... Esta tiene algo a cero... Pues hace falta reparar... Perfecto... Perfecto... Ahora vengo aquí... Miro... Es mi cofre... Vamos a ver... Voy a vaciar un poco más mi inventario... Vamos... Concretamente... Esto... Jajaja... Un chiste con concrete... Al que malo existe con concrete... No... Ahí van... Vallitas... Pero bueno... Da igual... Nadie no... Tú verás... Vamos a ver... Si no... Vale... Entonces quedamos en que tú te ocupabas... Ah... pues hemos olvidado hacerlo... Mejorar la muralla... Y... Y... Y del... Y del... Jardín de la muralla... Jardín... Tú me dejas a mí ocupándome del jardín... No sé... Igual te desaparece... Igual te desaparece... Venga... Yo no quiero decir nada... Pero igual desaparece... Eh... Si ya lo he visto... Si no... Se ha plantado muy bien... A ver... Si tienes algún problema... Lo plantas tú, ¿vale? La gente... Yo intento hacer lo mejor que puedo, ¿sabes? Ya, ya veo... Una cosa... Ya está arreglada... No... La entrada no está arreglada... Ah, no... Yo puedo arreglarla, eh... Yo por la noche... Yo me subo a mi... A mi torreón... De mierda... Si... Ah, que por cierto... Joder, sé que al final... Pues voy a dejar haciéndolo... Pues es que... Estoy... Yéndome a casa... Salgo... Voy, vuelvo... Y salgo... Vuelvo y salgo... Vuelvo y salgo... Voy a decir tu rato... No puede ser... Aquí nada... Aquí nada... Aquí los pobres están más malos... Este a lo mejor si tiene algo... Vamos a ver... Va, con este tengo... Voy a hacer más... Porque luego... Nos quedamos... Sin sus existencias... Me quiere la mina, tú... Joder... 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 Estoy gustando a zombies... Lo único que nos parecen muy peligrosos... Voy a por madera, ¿vale? Joder... Casi arreglo la muralla con el taladro... ¿Ves? Ahí... ¿Te has lagueado? Yo no... Es que... Cuando me pongo a... A fabricar un montón... Cuando luego le doy a... A cancelar ese crafteo... Me laguea pero mazo... O sea... Hay otra cosa que yo no logro entender... Que es... Por ejemplo en el World of Tanks, ¿no? Yo normalmente en el World of Tanks... Ya es violeta la hacha... En el World of Tanks... Lo que me suele pasar mucho... Es que... Pues pierdo la contraseña... Y me tengo que meter en la página oficial... De... Bueno, más bien no pierdo la contraseña... Tengo la contraseña fija... No la pierdo... Pero... Cuando quiero entrar en... En mi cuenta de... De Wargaming... De... Yo qué sé... En el buscador... Pues tengo que volver a poner... Lo tengo asociado a Facebook... Para que... Para que antes rápido... Pero... Da igual... No... No me hace ni caso... Entonces tengo que volver a poner... Y claro pues... No me acuerdo la contraseña... Y el problema es que cada vez que le doy a buscar... A... A... O sea... Me he entrado el nombre... La contraseña... Cada vez que le doy al enter... Para ver si es esa... Se puede... Si tú escuchas el ordenador... Y le doy al enter otra vez... 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 Y le doy como diciendo... Pero qué cojones pasa aquí... Como... Como que tuviera que estar aquí... Trabajando el procesador... Para meter una contraseña... Pues sí... No va a estar... Qué cojones... No sabías... Hombre... Pues la verdad que... Mis pocos conocimientos de informática... Me dicen que no... No pasa nada... Tranqui... No es el único que lo piensa... Y trafa... Y trafo... Bueno... Que me sobra cemento... Voy a ponerlo en el suelo... ¿Te sobra cemento? Pues espérate... Espérate... Antes de que... Lo que me falta es hierro... Básicamente... Sigue aquí... Vale... Sigue la mina... ¿Qué te parece si mañana vamos a por la mina? A por la mina... Digo... Muy bien... Yo iré a lootear... Vale... Pues entonces no tenemos hierro... Vale... Pues no tendremos hierro... Aunque tengamos una valla para tapar el agujero de casa... Me sirve... Estoy haciéndola valla... ¿Albert? Que valla... No tengo... No hay hierro... Entonces... Valla... Lo siento... Ahora hay que hacer algo... Hay hierro haciéndose en la forja... Pero vamos... Es muy poquito... Tómalos un cafetito... Que para estas cosas son las que sirven... Que para estas cosas son las que sirven... ¿Han hecho un garrilis de... 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 De drinking? Mmm... He cogerado... Esto madera... ¿Has mojerado? ¿Has mojerado? Mocerar madera... No, pero también voy a coger... Lo que es... Lo que es la terrecilla... ¿Sabes? Porque si tú metes la terrecilla en la forja... Hace básicos... Son muy buenos... Mmm... Lo peor es que tiene razón, ¿no? Si... Vale... Tu 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 tu... No, pensaba que eras un zombie y te iba a disparar... Hombre... Pobre de mi... Después he visto que eras tú y también te quería disparar... A ver... ¿Tú has visto las raíces que tiene... Un árbol? No sé... No sé... No sé... No tiene... Tu, hay una zombie... Ah, pero no da madera si le rompes lo de abajo... Claro que no... Joder... Yo pensaba que sí... ¿Cómo va a dar madera si le rompes lo de abajo? Tecnicamente no estás talando tú el árbol, entonces... Pero... Se supone que si el árbol cae... La madera tiene que dar... ¿No? Un poco lógica... No... Bueno, no es lógico... Pero claro... Si no está programado de esta forma... Ay, Dios mío... Los programadores... No son lógicos... ¿Tienes algún problema? Programa todo el juego, tío... Hombre... Yo soy programador profesional... No sé... Se nota ya... Soy... Eh... Presidente de la asociación de programadores... De... De Bin Software... De Misco... Jajaja... Jajaja... A ver... También sabes ordinario, eh... Jajaja... Jajaja... Ordinarios... Ay, Dios mío... Los ordinarios... Si te rompe... Nada, no se puede... Ay... Se me rompió... Se me rompió la palita... Cachis... ¿Tú ya se puede entrar de frente? No... Ahora eres de hormigón... O sea... No bastaba con... Mejorarlo... Que eres de hormigón... Claro, hombre... Por eso es mejorarlo... A ver... ¿Qué? Bueno... Tenemos aquí... Tres motos... Hostia, eh... Estamos aquí... Vamos... ¿Eso qué es? Ah, vale... Quería ir a una mariposa... Irás tú... Bueno... Tres motos... Jajaja... Mariposa... Has arreglao ya... No... Eh... Tres motos... Tres motos... Pues sí, sí, sí... Te lo arreglao... No me he equivocado y me he mejorado los bloques que no quería No se porque me imaginaba que esto igual tendría lo del Robocraft de simetría No se porque Vale Hostia que me caigo, rompo algo A ver Vale, ahora tenemos que dejar esto Vamos a ver si A ver tenemos algo de drinking Vale, vale Nada, pues hoy probablemente he preparado dos episodios Para el de ahora y el otro Macho no me doy a Basto para renderizar Osea es flipante No doy a Basto ¿Quién es Basto? Pues no lo se pero no le doy Joder ¿Y por qué le quieres dar? No lo se pero no le doy macho ¿Por qué le quieres dar? Bueno, me caigo A ver Vamos La producción de cemento es lenta pero cuando se tiene se gasta poco parece No te creas Cuando se tiene se gasta poco ¿Aún me quedan a mi Un stack de cemento y pico? Uuuu Nooo Sí, sí, sí No, no, no Vale A ver si ya puedo coger algo de esto Vamos a ver Vale Nada, nada, nada Ya está Vale Simplemente tengo que pinchar esto aquí Esto aquí Y ya está Esto aquí Y esto por aquí Y ya está Voy a Voy a Vale, tenemos que mejorar la pala Por lo cual a ver si hay algo por aquí de sobra No, no hay sobra Bueno pues Una pregunta Señor Abel Dime ¿Te he cogido Frames De revart? Revart frames Sí ¿Y eso? No sé, los he visto ahí Y yo digo Gracias, pues ya está Joder ¿Qué? ¿No debía de haber cogido? Menos me han hecho de más Vamos a ver También tendría Bueno, lo voy a hacer ahora A ver Ahí Stair, ¿no? No, Stair es Joder Nunca me acuerdo Cómo se escribe Escalera Stair o Lader Lader Ahí está ¿Qué pienso en Stair? Hostia, sí, 400 Venga, hombre Sí, Stair De esto ibas Que chutas Chaval Y ya, ya Bueno Me ha chutado de sobra Vale Bueno, pues Vamos a ponernos aquí Al curro Vamos a ver Ahí está Ahí está A ver, los revart frames Los usaré Aquí, por ejemplo Vale Vale No sabía Que si te caías de la torre No te mandabas O sea O sea, chaval Sigo vivo Claro Pero que me caía de la torre Tú no es la altura que tienes, ¿o? En las piernas, ¿qué tal? Las rotas Otra vez Otra vez Otra vez más A ver No Tú no es Hostia Se ha buggeo Venga, hombre Se ha buggeo otra vez Ahora He gastado tres Tibor Sé que es un mal gasto Pero Si no me la tiran aquí Tres horas Todo a poco Chaval Chaval O sea Es que tengo que meter un método de seguridad Yo Tengo que meter un método Si, un método de seguridad Porque No es normal Que yo ¿Tú qué haces ahí? ¿Y qué método lo quieres meter? Abel, salte de ahí ¿Tú tío? ¿Por qué me haces tan mal? Dime Quítate de ahí Voy Ahí va Ahí va Ahí va Abel Tú que me caigo Se va a caer Caerme y me caigo yo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uff Es que me he caído Me he caído por ahí Mira Por ahí Voy por abajo Y tú a ver la altura que hay ahí Estoy a un zombio Bueno, ahí hay unos cuantos Bueno, creo que no tengo balas Y veo que alguien tenía balas Ahora sí Pero mi pistola es más potente ¿Qué dices? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Vale He visto las imbalas Tengo No quiero arriesgarme Porque me voy a caer por esta uva Mira Vale ¿En serio estás siguiendo Construyendo esto, Dalbert? Me ha dicho caos Me ha dicho caos No, no lo digo yo Lo dice caos Que él seguí Que él no le parece altos No le parece realmente alto ¿Esto por qué lo quieres hacer alto, Dalbert? Pues porque Impone Ten en cuenta O sea Estamos en un mundo En el que hay que imponer ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que si no impones No te mantienes respeto Todos los zombies Si no impones No te mantienen respeto Pero si tú vas con una Magnum Ya te digo yo Que no se te acercan mucho Porque mueren antes Te da cuenta Tú no has ido rotando Que desde que llevas la Magnum Los zombies No se te acercan O sea Se te acercan un poco Dalbert, si ya No me parecía útil antes ¿Qué crees que me parece ahora? Útil Más útil Inútil Y la torre también En serio ¿El qué? Y que me parece inútil Pues me habías dicho antes que no ¿No? Yo nunca te he dicho que no He siempre estado en contra de la torre Es que estoy algún día Por picar la parte de abajo Y se caerá toda Uf, pues se cae toda la casa No, no, no La parte de abajo de la torre No de la casa Sí, pero todo esto Se cae encima de la casa Pero no romperá el suelo ¿Lo probamos? ¿Seguro? Sí, ¿Lo probamos? Yo te digo que esto es mucho hormigón Y eso cuando cae Cae a plomo No cae a hormigón Cae a plomo Tú, no quita ese ¿Tienes huevos a probarlo o qué? A ver ¿Qué? ¿Tienes huevos a probarlo o qué? Los suscriptores no quieren que lo pruebes Venga, este capítulo es el 107 ¿No? No Hay dos Hay como Yo o me he confundido O he salto un episodio O algo así O hay como tres episodios de retraso Por lo menos lo que estoy realizando ahora Yo ya te digo que más probable que otra cosa Es que yo me haya saltado La auger es súper inútil En serio, ¿eh? No, para picar está muy bien Para zombies es inútil A ver, claro, pero está claro No vas a intentar matar zombies con la auger Bueno, yo lo hago, ¿vale? Bueno, chicos Son las 4 y 35 Así que vamos a despedirnos Por aquí Voy a intentar Esto donde Más listillo que otra cosa Voy a hacer una cosa Vale Vale, vale, vale Vale, listo Vale, está todo mejorado Todo perfecto Vamos a coger esto ¿Qué me alegro? Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo te vas a alegrar? ¿Cómo no te vas a alegrar, mejor dicho? No sé, no soy científico Voy a dejar esto Voy a dejar esto Y a dejar esto Y a los sacos ¡Hombre! Venga, pues nada Vamos a... Esto también lo voy a dejar ¿Has ido abajo con la agujera a minar? Te voy de casa, chao ¿Te has ido a minar? No Pues deja la agujera aquí en casa A ver, la he dejado a él ¿Qué? ¿Qué? ¿Raspeando? ¿Dónde lo has dejado tú? En mi cofre que yo hago Ahora voy Mira, te vale Vale, vale, vale Tú en serio Que me da mucho miedo la alarma, tío Qué alarmita Cuenta mi cuen Que suena Suena las Don, don, ¿no? Mira, toma Te he tirado una cosa No sé si la entiendes Yo también te voy a tirar una Te he tirado un arma ¿Para qué mierda quiero esto? Seguro que está rota Toma No está rota Está, es azul ¿Para qué quiero yo una pistola? Toma No, de verdad Ahí tienes la auger No quiero la pistola Es azul Le doy 14 Cuatro, cinco, cinco, cinco Cuatro, cinco, cinco, cinco Cuatro, cinco, cinco, cinco Si me no cabe en el cofre este de mierda No, no cabe Hay más cofres de mierda, tío Venga, pues este también Vamos a meterla Si es que ya lo has visto Ya las armas no sobran O sea, esto ya Y al principio ¡Oh, una pistola! ¡Oh, soy superpoderoso! Sí, vamos No, sí, no Si no, si no Si no, si no Si no, si no Si no, si no Tengo un sniper Tengo una magnum Tengo un bató Sí, el problema son las balas Tengo aquí en zombie, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué es el problema de las balas? Se va por la... Ay, que todo se espera Yo no ando Yo no ando muy bien de balas, ¿eh? Tampoco te creas Vamos a intentar Hombre, yo las balas las disparo No, no ando sobre ellas Pero bueno No, pues tampoco Ni disparándolas tampoco Ando Yo Me deslizo Yo tengo un desliz Con una bala Y bueno, pues luego Lo que pase Pues ya Es cosa de la bala y mía ¿Vale? ¡Poea! ¡Poea! ¿Por qué hay un cuerpo Aquí debajo de un zombie Que ha morido? ¡Mueto! Se dice mueto No voy corriendo Porque Si voy corriendo La liotoparda Y como lo voy a liar La liotoparda Vamos a hacer Cricks de corrimiento ¿Vale? ¡Mmm! Es que Es que a veces Se buguea Y la lias toparda ¿Es que se buguea? Sí, de corrimiento Sí, de corrimiento Sí que se buguea De corrimiento ¿Te lo he dicho? En fin Te digo yo que se buguea Que lo sé yo Que lo he comprobado Que si vas corriendo Pues abajo La lias toparda Que abajo a la izquierda Te aparece como que Que está roto ¿En serio? Y tú sabes que no Porque no te la has podido romper Pero sí Te la pone más lento ¿En serio? Y después a veces También tienes que Hostia, no corto el vídeo Venga, chao ¡Adiós!